¡Oh! Solo quieres que te acepten Como eres con tus errores Vida, tú sabes Que todos te queremos Vida, tú eres La genio de mi corazón Me encanta ver cómo doblas el mantel Repítelo otra vez, por favor Bueno, la última, ven, que está ya en la quinta ¿A que son hermosos estos instantes? ¿Sabes? Puedo imaginarme toda una vida así contigo ¿Te cansaría de verme doblan tele? Nunca Bueno, pues te cansaría de verme fregada Hacer las camas de guisar, seguro Jamás de los jamases Podría dedicar mi vida entera a verte en movimiento Uy, cómo nos emociona la mujer Un público tan entregado ¿Qué es eso? ¿El qué? No sé, ha tenido la visión fugaz de algo, de alguien Se te habrá bajado la atención de estar tanto tiempo sentado Además, las autoridades sanitarias advierten Que no es bueno el abuso del desdoblamiento de mantel Y bueno, yo me tengo que ir a la calle ¿Qué tengo que comprar? Oye, déjame, déjame que te acompañe Quiero ver cómo te desenvuelves con los comerciantes Y como cargo, claro Ah, no, de eso nada Hombre, gracias No tienes por qué dármelas Para eso están los carritos de la compra Voy a buscarlo Así no tendrás que hacer tanto esfuerzo ¿Y tú qué haces aquí? Hola, cariñín ¿Qué pasa? ¿Que también te ponen los manteles? Pues llega tarde La última sesión fue a las 10 No, no, he venido a defenderte de ese machista de pacotilla Ay, qué ilusión Un machista auténtico Viniendo me a rescatar de uno de pacotilla Yo soy como soy Mis siglos me ha costado Además, ese tío es un impostor Como hay ahora Vamos ¿Y tú cómo llegaste a la conclusión? ¿Cuándo ha pasado un hombre tanto tiempo en una cocina Cuando hay una mujer metida en faena? ¿Qué pasa con la televisión? Con el fútbol Con la cervecita fría Y con la condescendiente palmadita en el trasero de la criada Esa mirada tuya siempre me ha congelado Mira, tú no puedes pensar que a Daniel le gusto yo Mira, Dina, no juegues conmigo que me sale el monstruo que llevo dentro ¡Ay! Ya está, no saques el de adentro Que con ver el monstruo que tienes fuera tengo bastante Mira, me voy a la calle Y una advertencia, ¿eh? Si saca el monstruo que lleva adentro Que no hagas un necesidad aquí Que está toda la mar de limpio ¡Danielito! ¡Estás más acabado que el tiranosaurus rex! Raúl Raúl ¿Qué quieres, Eva? No, nada, solo quería decir tu nombre Ah, bueno ¿A ti te gusta el cine? Sí, mucho Sobre todo el de antes Cuando los guionistas trataban a los espectadores como gente inteligente y adulta Qué bonito debe ser eso, ¿verdad? ¿El qué? No, nada, eso de que te traten como una persona adulta ¿Pero qué pasa? ¿Que José María no te trata como una persona adulta? En público, no Bueno, y en privado menos ¿Sabéis lo que he pensado? Podríamos alquilar una de esas viejas películas Y verla tranquilamente esta tarde en mi casa Tú y yo Tú y yo Un gran título Deborah Kerr, Cary Grant, el Empire State Building Y ella sufriendo por él en silencio ¿En silencio? Sí, señor No me referías a tú y yo Sino a tú y yo solo Chemita tiene ejercicios espirituales Así que tengo la tarde libre Además, a él no le gustan las películas antiguas Ya, supongo que no se encuentra demasiado modernas, ¿no? Y tanto Según él, después de los diez mandamientos Todo el cine que se ha hecho es impuro No encaja nada con la imagen que tengo yo de él ¿Ah, no? ¿Y qué imagen tienes tú de él? Pues la de un chico bueno que quiere tener hijos y cuidarlos ¿Hijos? Sí, le hace ilusión Aunque por su actitud debe creer que vienen de París Bueno, ¿qué? ¿Te apuntas a una sesión de cine y mi herida en mi casa? De acuerdo, estoy en tus manos Ay, es un mejor logo ¿Cómo? Eh, no, que decía que mejor que él tiene luego Que ahora tenemos que estudiar, ¿eh? Raúl Raúl ¿Sí? Nada, solo quiere decir tu nombre Podría ponerle este cepo de cazarosos en la cama Él entra y ¡zas! El pijama hecho tiras de fregona Pero claro, igual no está abierta la veda del oso Luego los ecologistas se me echan encima ¿Sí? Busco a Daniel Recarte Es usted amigo suyo Míreme bien ¿Tengo yo pinta de tener amigos? Obre un poco solo sí que se le ve, ¿eh? Si quieres, todo lo hablamos, vamos ¿Sabe qué es esto? Un abre cartas de tamaño familiar Pues no Pero ha estado cerca Porque también sirve para abrir confidencias Pero claro, estas no deben estar dentro de un sobre Pues me parece a mí que tenemos que hablar mucho usted y yo, ¿eh? Lo dudo Yo soy un hombre de acción, no de diálogo Así que viene usted buscando a Daniel Recarte, ¿verdad? Pues mire, me molesta mucho repetirme Porque me parece poco profesional Pero sí, busco a Daniel Recarte ¿Y se puede saber por qué? Digamos que el señor Recarte Ha ido estafando con sus negocios inmobiliarios A mucha gente aquí y allá Y digamos que entre esas personas Se haya uno a la que en adelante denominaré Mi cliente Que se siente afectadísimo por esta circunstancia Es muy sensible Su cliente, digo En extremo No se imagina cómo le afecta Cuando le digo que un asunto está Liquidado Pues precisamente Daniel Recarte Estuvo ayer aquí Pero ha tenido que salir de improviso Pues vaya Porque vengo siguiendo sus improvisos Desde el Cabo de Hornos Pero vamos Si quiere dejar algún recaudo Me da sus datos y le mandamos la... Es usted muy amable Pero en este oficio El factor sorpresa es determinante Vaya, bueno En fin, gracias por todo Nada, hombre, nada Aquí estamos para servir a quien quiera Y a usted también Muchas gracias Normalmente no me encuentro gente Con ese espíritu de colaboración Los tiempos que corren, amigo Los tiempos Adiós, adiós Se le ve muy bien dispuesto a este hombre Pero no va a ser él quien lo resuelva No, no Voy a ser yo Daniel es un asunto demasiado importante Vamos ¿Cómo se te ocurre aparecer aquí? Es una emergencia ¿Seguimos estando juntos o no seguimos estando juntos? Uno para todos y Dina para mí Ese no es el lema de los tres mosqueteros Ese es el lema de Bill Gates ¿Qué más me da el lema de que el caso es que estamos en el mismo bando O no estamos en el mismo bando? Pues no sé si quiero seguir en ese bando Bastante hecho ya el ridículo Pues querrás cuando te cuente lo que he averiguado El Daniel ese es un redomado sin vergüenza ¿Has pagado a alguien del CSIR para averiguar eso? No, no, no he pagado a nadie Lo he averiguado yo solito El caso es que a tu amiguete, Daniel Le viene persiguiendo un tipo desde el cabo de no sé dónde Para ajustarle las cuentas Y el tipo que le va detrás lleva un cuchillo Que ríete tú del de cortar jamón Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que y qué? Que habrá que avisar a Dina de la gente con la que trata Dina ya es mayorcita para saber lo que tiene que hacer Parece mentira, Tomás Te da igual lo que le pueda pasar a Dina No, 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 tampoco he querido decir eso ¿Estarías dispuesto a que se fuera con Daniel a recorrer el mundo? Los dos, los más buscados por la justicia Los más perseguidos, como Bonnie and Clyde Con la ventaja de que uno de ellos tiene poderes Bueno, ventaja para ellos, claro Dina Haz un poco de magia y trae un buen machete para darle a este tonto Por favor, esto es un lomo Da igual, darle un buen lomazo Basta, no, basta Dina no se iría nunca con Daniel, hombre Ah, no, será porque la tratas muy bien, ¿no? Será porque le das mucha libertad a su vida de genio Será porque la sacas de copas como el Daniel ese Bueno, basta, es suficiente A ver, cuéntame, ¿qué se te ha ocurrido? Pues mira Sí, soy yo Escucha, Alvarito Cuando empleas el diminutivo Alvarito, mal rollito ¿Qué quieres, Plasta? Es que esta tarde he invitado a Raúl a ver una película en casa y después a merendar ¿Que quién se va a merendar a quién? Lo que quiero decir es que te fumes, que desaparezcas ¿Y que esa cosa ya cambio? Porque a mí permanecer fuera de casa me da inseguridad y eso tiene su precio ¿Qué tal 500? Dos mil ¿Ochocientas? Mil quinientas Mil Trato hecho Ah, y una cosa más Si llamo por este por ahí, el hurón de Chemita Nada de contarle el plan, ¿entendido? Entendido, soy una tumba Soy una tumba, soy una tumba ¡Hombre! Nunca me había desenterrado tan pronto ¿Cómo dices? ¿No quieres pasar? Solo vengo a despedirme Me voy de eremita a un desierto que no figura ni en los mapas ¿Y te va muy lejos? ¿Qué va? Como no tengo presupuesto, me he pillado una parcelita en Almería Ah, hay ruedas en pelis, ¿no? ¿Y en qué vas a pensar mientras que estés en el desierto? En tu hermana Todo el tiempo en tu hermana Y en los hijos que podríamos haber tenido ¿Cuántos? Si no es indiscreción Nueve, nueve hijos, todos preciosos y monísimos Y el tercero, Alvarito El tercero, si va a parecer tanto a ti Para que te hables de hijos, debe de estar realmente mal Tú lo que necesitabas era una buena menienda y una película Pero claro, Raúl y Eva han puesto el cartel de completo ¿Cómo dices? Nada, que esta tarde van a estar aquí a solas Mientras tú te vas de camino al desierto Espera un momento, yo todavía no os me he sacado los billetes Vamos a ver ¿Me estás diciendo que Eva, tu hermana y don Perfecto Van a estar aquí a solas luego? ¿Ah? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Bueno, la deducción lógica es uno de mis fuertes Pues podrías darles una sorpresa La última antes de irte a contar granos de arena Con esta llave Ah, ya, que abre La puerta de la casa, ¿no? Positivo Pero luego me la tienes que dejar en el Felpú Sí Pero que tiene un precio, ¿verdad? Positivo también ¿Qué tal 5.000? 2.000 3.000 3.000 Para ser una generación que habéis perdido casi todos los ideales Me encanta lo positivo que eres Abuelo, séme sincero ¿Han cambiado algo los varones en el tiempo que yo llevo encerrar mi lámpara? Hombre, aparte de que ha aumentado considerablemente la esperanza de vida ¿Pero cambiado en qué sentido? Abuelo, de tratar a todas las mujeres como si fuéramos tontas Bueno, no estaría bien que yo hablara mal de los representantes de mi sexo superior Pero la respuesta es no Ya lo sabía Aunque hay una diferencia ¿Cuál es la diferencia? ¿La manera de vestir y de peinarse? La diferencia es que antes a todas os trataban como tontas Y ahora está lo de las cuotas ¿Qué es eso de las cuotas? ¿Que se puede ser tonta a plazo? No, no, no Lo de las cuotas consiste en que hoy hay un pequeño grupo Al que os tratan procurando que no se note que os consideran tontas ¿Y el resto? Pues con el resto se siguen cebando Aunque hay una encuesta que dice que de cada 10 hombres que conocéis 3 os tratan bien Abuelo, pues dime los nombres de esos 3 ¿Por qué estás tan preocupada por estas cosas? Abuelo, todo esto viene porque Tomás y Chacín están insoportables desde que vino Daniel a casa ¿Y quién es Daniel? Un amigo de Tomás, mira este Pues parece que está encantado de conocerse Ese está encantado desde que le cortaron el cordón ubilical Vamos, que la madre está de blanca nieve y no le gana mirándose al espejo Oye, ¿y qué motivo tienen Tomás y Chacín para estar insoportables? Ninguno, abuelo Lo único que pasa es que Daniel coquetea un poco conmigo y a mí pues me hace gracia Me hace gracia y me pone nerviosa Pero abuelo, teniendo en cuenta que con el último que coqueteé en serio fue un capitán de los tercios de Flandes Oye, Dina, ¿y por qué no nos damos una vuelta por los recuerdos de ese tal Daniel? A lo mejor encontramos algo Sí, yo no sé si quiero encontrar algo Ay, Dina, una vueltecita aunque sea ¿Eh? ¿Qué te parece? Venga, anímate Tiempo, atrás y a Daniel verás ¿Abuelo? ¿Dina? Las últimas noticias que nos llegan de París es que la revolución ya está en la calle Abuelo, qué época más chula, qué pena, él me la ha perdido Y que lo digas, Dina, los Beatles, los Rolling Stones, los ideales para arreglar el mundo Los movimientos hippies Abuelo, por favor, déjame oír Así que compañeros y compañeras, no podemos permitir que esto continúe otros 30 años ¿Quieres no desmoralizar a las masas, melenudo piojoso? Hombre, melenudo quizás sí Pero muy limpio Además, el que quiere decir listillo es que el fin de este régimen cada vez está más cerca Estos son los panfletos que tenéis que repartir durante el salto, ¿de acuerdo? ¿De qué salto habla? No sé, abuelo, porque deporte parece que no va así con esos pantalones tan ajustados ¿No sé, Tomás? ¿Nos conocemos? Ah, claro, vosotros sois del partido de los trabajadores radicales reconstituidos, ¿no? No, no, ¿de qué está hablando? Yo soy del partido Fútbol Club de Persia Ah, claro, no, no, perdona, no, no, no Claro, vosotros sois de la otra facción, de los no reconstituidos Mira, si tengo que ser algo, sería del partido, de genio de oriente Ah, claro, pro-China, sí, pro-China Dentro de un momento vamos a salir a enfrentarnos a las fuerzas represivas Me parece que sólo habrá una pancarta como hemos acordado a los representantes estudiantiles Unidad, unidad Una pancarta en la que podrá leerse No nos moverán No nos moverán No nos moverán Democracia popular Ah, bueno, mira qué divertido Morcilla de Gijón Morcilla de Gijón Pisa la Politana Pisa la Politana Democracia popular ¡Democracia popular! ¡Adelante, además, llévala tú! ¡Gracias, Daniel! ¡Venga, democracia y libertad! ¡Democracia y libertad! ¡Adelante, compañeros! ¡Adelante, compañeros! ¡Adelante! ¡Ay, abuelo! ¿Ha visto cómo Tomás llevaba la pancarta? ¡Oh, estupendamente! Mira, ni Juan de Austria en la batalla de Lepanto llevaba esa pancarta con ese arte No, ni él Eh... ¿Se puede? ¿Dan su permiso? Bien Es increíble lo educado que soy siempre Bueno Aquí está el cuerpo del delito El sofá Frío todavía Claro, faltan los cuerpos Ya están aquí ¡Qué risitas! Yo tendría que esconderme, ¿no? ¿Qué pasa con estas casas contemporáneas? Mucho diseño, mucho diseño Pero ningún sitio donde esconderse ¡Ay! ¡Ah, ya! James Bond, a mi lado Es una simple caricatura de un inspector Gatchel ¡Abuelo, vamos a otro sitio! ¡Shh! ¡Quieta, quieta! Que de eso de plantar cara a las fuerzas represivas Te aseguro que tengo recuerdo Y no muy bueno ¡Unidad! 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 Te he pillado Eh, ¿policía? Sí Soy el confidente de... ¿De? ¿De, de, de... ¿Daniel? Sí, les llama para decirle que los subversivos han salido parea Hay varios cabecillas El resto, pues... El resto de los tontos útiles, como siempre Oiga, hay uno especialmente peligroso El que va en la cabeza con la pancarta A ese, denle duro ¡Corto! ¡Abuelo, está hablando de Tomás! ¡Seracanas! Cuidado, ven aquí, Dina Ven aquí, que nosotros no podemos cambiar el curso de los acontecimientos Ah, no, pues a Tomás, bien que le van a cambiar la estructura, o sea ¿Estás cómodo? Sí, Eva, ¿por qué? No, porque me da la sensación de que no tienes espacio para moverse No te preocupes tanto por mí Ay, manita Mírale cómo sacarle luz y su verdadero ser Pero si la está profanando Y parecía que solo le interesaba la física cuántica Adelante, chimita valiente Tienes que adaptarte al terreno Y ser tan sigiloso como una serpiente Mira que me dan asco las serpientes Espero no mudar de piel con el cabreo que se me está poniendo A lo mejor te apetece hacer otra cosa que no es ver la película Pues no sé La verdad que no se me ocurre ¿Qué? A ver, déjame pensar ¿Qué te parece, Eva, al desnudo? Resiste mi quesito Tu héroe Y estos polvos concentrados de jalapeños blancos infernales acabarán con él Un poquito aquí Sufre, mamón Eso sí que era buena música Palomitas No has probado las palomitas y a mí me sale muy bien Estaba pensando a ver qué podemos hacer en vez de ver la película No, ya me he dado cuenta ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando, Raúl? ¿La historia me absorberá? No tienes por qué justificarte Si te soy sincera te prefiero así Me encantan los hombres que muestran sus sentimientos sin tapujos ¿Cómo quiero? Llora todo lo que quieras Deja mostrar tu parte femenina ¿Ena? Pero esto es el colmo Hasta muerto le encontraría alguna virtud al imbécil este Calma, chiquita Tienes que volver al interior de la jungla Y encontrar algo más fulminante Estás que da risa Pues tú no te has visto bien No quiero verme Prefiero imaginármelo Pero eso es solo porque nos faltan las armas intimidatorias Hombre, tan hábil como Dina Ahora entiendo el... Espera, espera, espera No quiero desanimarte pero... Uno, damos tanto miedo como los payasos de la tele Y dos, se nos reconoce una legua Tomás Perdón No sabía que Tomás tuviese clientes Sí, estamos aquí para una... campaña Ah, pues yo soy creativa de publicidad Vamos a decir verdad Soy la mejor creativa de publicidad de esta empresa Vamos, que soy la única que tiene talento Así es que si puedo ayudarles en algo Con lo de ayudar, ¿a qué se refiere exactamente? Preferiríamos esperar a Tomás Ah, ¿y la campaña de qué va? Si no es indiscreción Cobro de morosos Algo así como... El hombre del frac Pero en heavy Ah, ¿y lo de las armas medievales? Publicidad subliminal Bueno, pues no sean tímidos Y pásense por mi despacho, ¿de acuerdo? Muy bien Hasta luego Adiós ¿Lo ves? No nos ha reconocido Sí, pero tampoco se ha asustado Bueno, si esta no se asusta Ni de un desnudo integral de Bonnie y el Sidney del Farid Chupando un limón Ten Este es el último pañuelo que queda en la casa Gracias, es que es tan... Lo sé No hace falta que digas nada Si antes de que yo me embruteciera con el cine que alquilaba a mi hermano Tenía una sensibilidad muy parecida a la tuya Anda, a ver Apoya tu cabeza en mi hombro Que seguro que te encuentras mejor Chevita Esto es un código rojo Hola Hola Álvaro ¿Qué haces aquí con toda esta excursión? Son mis compañeros de clase Les he hablado tanto de la virtud de esta película Que no han podido resistir verla ¿Alvarito, yo qué te dije? No me acuerdo Es que no puedo almacenar tanta información en mi disco duro ¿Hola? ¿Puedo probar a estas palomitas? No, 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 no Verás, no me has entendido bien Todas mis preguntas sobre la comida son retóricas Ya es que están muy, muy fuertes, ¿eh? Da igual No verás cómo las gasta mi juego gástrico Oye, Álvarito, ¿os has engañado? Es en blanco y negro Que no acunda el pánico Eso es porque el protagonista recuerda Un flashback Ah, bueno, ¿y cómo se llama la película? El recuerdo del protagonista Te he oído Ya lo sé Y sé que tendré que vivir con ello Somos como Hulk y Peter Pan Si no olvidar a Chemita Campanilla ¿Quieres que nos vayamos, Raúl? Me va a ser un poco descortés, ¿no? Tu hermano y sus amigos van a creer que nos molestan Ah, claro No había caído Menos mal que tú estás en todo, ¿no? Oye, no veo palomitas estas Tienen un cierto gusto tropical Pícalo un poco ¿No? Eh, Rambo Sí Me debes una Y no una cualquiera Ya no sé, cuñado No te preocupes, ¿eh? Que no me voy a olvidar ¿Puedes llamar al ascensor por mí? ¿Y por qué no te levantas y le das todo el botón? Es que creo que tengo un pinzamiento en la columna ¿Vas a ir así a esta casa? Pues mira Eh... Buenas Es mi nueva mascota Ah, sí A la caña a mear y luego vuelves, ¿eh? Que no te salgas Ah, sí ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué tonta! He sido confiando en Daniel Dina, Dina, Dina No le juzgues tan severamente Total, ¿qué es lo que le has visto hacer? ¿Delatar a su mejor amigo? ¿Y qué? Eso ocurrió hace tiempo Y además con la transición Todo se ha olvidado Ah, pues yo no pienso olvidarlo Y como pillé el canalla Por banda sabantera Mi pobre tomata en idealista Y recibiendo más palo que una estera Muchos no habrán sido Porque no tiene ninguna secuela Que no tiene secuela Y tiene más cardenales que el Vaticano Dina Dinita, ¿dónde estás? Vaya, que ha habido una fiesta que me he perdido ¿Y tú quién eres? Yo, el vecino enfrente Me he quedado para rematar algunos restos Porque si no, luego vienen las hormigas Aunque las hormigas fritas también tienen un pase ¡Dina! Aquí ha pasado algo Hay signo de violencia ¿Cómo se nota que no tienes familia? ¿Es así? ¡Hola, recarte! ¿Y ustedes quiénes son? Te venimos siguiendo desde el coronel... Cabo Desde el cabo Él ya sabe de qué cabo estamos hablando Sobran las palabras recarte ¿Puedo explicarlo todo? ¿Todo, todo? Pues empecemos Venga, Kennedy ¿Dónde estabas tú ese día? Oiga, yo solamente he sido una víctima, de verdad He actuado bajo las órdenes del dueño de esta casa Un tal Tomás Eso Tomás Sí Tomasino Tomasino nos ha dicho que él era inocente No, no, no Les ha mentido Yo le conozco muy bien, de verdad Lástima que no podamos hacer un careo entre ambos Ya te dije yo que Tomásino podía ser el cabecilla No, no, no Tú me dijiste que le diera fuerte en toda la cabecilla Es igual, es igual No vale la pena discutir de algo que ya no tiene solución Daniel, te damos un minuto para que hagas la maleta y vengas con nosotros a un lugar apartado ¿Te gustará? En algunas guías de viaje aparece como lugar recomendado ¿Has hecho alguna vez caída libre? Desde el acueducto, claro Ahora mismo estoy con usted Prego Prego ¿Te vas? Diana, por Dios, qué susto me has dado Oye, es curioso Hace un ratito me hubiera dicho algo como Qué agradable sorpresa volver a verte ¿Ya no te gustó? No, no, si gustanme me gustas muchísimo Pero es que me tengo que marchar, ¿sabes? Así, sin despedirte, sin dos besos Hombre, de alguna manera me estoy despidiendo Pero de la vida Es que hay un par de matones allá afuera que me están esperando Y yo tengo que hacerla ¿Y con ese cuerpo te da miedo dos ratones? ¿Qué? ¿Qué has hecho esta vez, Daniel? Daniel, ¿a quién has traicionado? ¿De qué me estás hablando? De cuando eras D de Daniel ¿Y tú cómo sabes eso? Mira, es muy largo de explicar, ¿sabes? Me echaría una eternidad Además, solamente me han dado un minuto para poder acabar lo mío Así que... Oye, a lo mejor tú podías echarme una mano ¿No hay una manera de salir a esta casa sin pasar por el salón? Sí, ¿sabes alta desde un ático? Desde un ático, dices, he prohibido el primer piso para huir de los acreedores ¿De qué me hablas? Ah, quédate quietecito ¿Qué vas a hacer? Adiós, Daniel ¡Uy! Se me olvidaba un regalito Para que aprendas a doblarlo tú solito Arribarache Está tardando demasiado ¿Por qué no entras y le pegas un poquito con la lanza? No, no Mejor le das tú con la maza Hola, Tomá Hola, es así Bueno, Tina Pero cómo nos ha reconocido Pero sí, Paloma no se ha dado ni cuenta Es que tu amiga tiene el coeficiente más cortito que los carcetines de Galindo ¿Y Daniel? Se ha... ido Eso sí que no me lo esperaba Matarse el solo Voy a darle el mazazo de gracia Le has... Sí, en el fondo era un pobre desgraciado No se ha suicidado Se ha esfumado Dina Explícate o comprobarás el peso específico de este arma de castigo Eh, un momento Tú no te metas, proyecto de galán Para que Daniel no está, puedo concentrar todo mi odio en ti Se acabó el pacto que teníamos para esta campaña A partir de este instante Vuelvo a mi guerra de siempre Defiéndete No, espera Ahora sí Defiéndete Gracias por salvarme, Dina No me dé la gracia que bastantes palos te dieron ya de joven ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Déjalo, que no quiero remover vieja herida Pues yo sí quiero decirte algo Uy, soy toda huido Todos estos problemas nos los hubiéramos podido ahorrar Si tú no te dejaras seducir tan fácilmente por el primero que llega Oye, que Daniel no es el primero que llega Bueno, vale, ya sé que ha habido otros hombres, pero... Tú, por ejemplo Sí, yo... Sí, yo... Bueno, yo, claro Sí, bueno, pero... Esto ya en este siglo ¿Qué quieres decir con eso? Sabes perfectamente lo que quiero decir, ¿eh? Te has estado comportando como una colegial enamorada Si se te notaba una lengua que se te caía la baba con Daniel Pues no, Tomá Y recuerda lo que te digo Mientras una persona esté ocupando mi corazón Yo no me puedo enamorar de nadie más Bueno, eso... Eso es muy... Muy halagador, Dina Pero, claro, yo... ¿Qué vas a decir? ¿Vas a ser honesto o te vas a esconder en tu cáscara? Bueno, escucha, Dina, escucha Entiendo que por ser yo el único hombre Que has estado en contacto en muchos años y tal Pues pienses que... Que, claro, vamos Que no... Que no... Que no lo descarto en un futuro Pero... Imagínate que... Imagínate... Claro... Compréndeme, Dina Tomás Sí ¿Quién te ha dicho que me refería a ti? ¿Por qué no podré tener yo la boca cerradita? Esto solo me pasa a mí ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, Tomás! ¡Qué cagada! ¡Oh, qué alegría, Dios mío! Te voy a envallar ahora ¡No te llanto! Mietecita querida, pero te encuentras bien ¡Uy, que se me encuentro bien, abuelo! ¡Me encuentro estofendamente! ¡Me he pegado un corte a Tomás! ¿De qué haces así vestido? Recordando los 70 ¿Más? Mi amor Más ¡Más libertad! 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 si te dejo un minuto más lo adivinas o te tengo que hacer un croquis esa sensación la tengo todos los días que viene se tiene que salir siempre con la suya este día no recuerdo este es el día a ver si ahora el protagonismo se lo va a llevar el humano este sonrío no te cansaría de verme frega el suelo de limpiar los cristales de plancha de guisa jamás de los arrasos o emoción para las mujeres no sé qué está el más acabado que el tinar y no su dioros desde ese que es lo que le has visto que no le has visto la pregunta y que como que que habrá que avisar a la misma con qué gente trata además la autoridad y sanitaria que no bueno abusar del de flamenco de mantalos de tampa de mantámblos y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina